En Ayacucho, el juez provisional de Aina San Francisco, Gabriel Calmet, señaló que los hermanos Velázquez Santos, acusados por terrorismo y recientemente liberados, habrían sido obligados a autoinculparse. Indicó que la captura de ambos fue reportada dos días después, tiempo en que, según los detenidos, fueron torturados. Sobre los cuestionamientos de la Fiscalía y de los institutos castrenses por haber liberado a los hermanos Reinaldo y Sergio Velázquez Santos, acusados de pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso, el juez provincial mixto de Aina San Francisco, Gabriel Calmet Berrocal, precisó. A estos señores Reinaldo y Sergio Velázquez Santos, cuando se les interviene, se les interviene en circunstancias que se encontraban buscando a su señor padre, conjuntamente con autoridades de autodefensa y los señores comuneros y autoridades políticas, como son los tenientes gobernadores. Según refirió el magistrado, la detención de las dos personas fue puesta en conocimiento de la Fiscalía dos días después de su captura, tiempo que fue utilizado para torturarlos y obligarlos a autoinculparse como subversivo. A estos señores lo han torturado, y lo han torturado, digo, porque en sus declaraciones textualmente dicen, señor, a mí me han capturado el día 14 y me han puesto a discusión el día 16 a la policía, y durante dos días me han hecho dormir con las manos amarradas hacia la parte de atrás. El magistrado dijo, finalmente, que luego de que la policía realizó las investigaciones, se determinó que los acusados no tienen antecedentes que los vinculen con grupos subversivos.